8 a 7 en la pizarra a favor del equipo de los famosos, racha positiva para el equipo azul. A continuación, duelo de damas por los famosos Norma para Fox y por los contendientes, una que debuta aquí en el circuito de lodo, Andrea Neri. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡A toda velocidad! La que está estudiando Ingeniería Biomédica en el tercer semestre. La de Chicago, la mexicana de Chicago, Andrea Neri, que ha tenido un comienzo de temporada espectacular. Muy buena en la puntería y aquí enfrentando a una veterana, una que viene por revancha, Norma para Fox, que se quedó a las puertas de la gloria en la temporada en la cual participó la tercera, para ser específicos. Perdió la final femenina contra la maquinita Shaila Pérez. Allá se vienen las dos, no se sacan ventaja. Hasta los momentos 8 a 7, la pizarra a favor del equipo de los famosos que hoy luchan por 12 mil dólares, imagínense. Porque son 12 mil en total para repartirse entre el equipo ganador. ¡Vamos Andrea, de frente, de frente! ¡Cuida la cara, cuida la cara! Ya van en la última rastrera. Y Andrea Neri, demostrando su velocidad, su agilidad. Ya llegan a donde todos se definen el exatron en Estados Unidos, aros y tótems. Pero con la variante de que si se cae alguna de las mesas o la plataforma, tienen que levantarla. ¡Eso bien, Andrea! Le quedan 4 a Norma. ¡Eso es! Le quedan 3 a Pala. Lanza Andrea Neri. Parecía que se caía, pero sí hace lo correcto Andrea Neri. Puede arreglar la mesa. Lanza para Fox. Le quedan 2 a para Fox. Le queda 1 a Norma. Lanza Norma. Falla Norma. Tiene que buscar nuevamente los aros. Se le cae una de las torres, Andrea Neri, a la mexicana de Chicago. Y tiene que recomponer. Tiene que armarla. Va para Fox por la victoria. Brazo derecho. ¡Lanza Norma! Y el punto es para los famosos. Match point para ellos. 9 a 7 para los famosos en la lucha por los 12 mil dólares. Y su tiempo, 2 a 19. ¡Lanza Norma! ¡No me haré! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Adiós! ¡Lanza Norma! ¡Agarra, agarra! ¿Qué pasó? ¿Viene en auto? ¿En auto? ¿En auto? Relájate, relájate, pero tú estás respirando bien, relájate, tranquila, relájate, tú estás respirando bien, si hay nausea, traía un barro seco acá, un barro seco, esto seco acá, no pasaba, no me dejaba respirar, ya, toma, ¡qué increíble lo que estamos viviendo! ¡Final Electrizante!